Bienvenidos un día más a mi canal, hoy esto es un juego que me han invitado, bueno me invitaron en febrero, principios de febrero, pero no he podido traerlo hasta ahora, más que nada, pues como subo tantos juegos, pues según qué juego le doy prioridad a uno o a otro, dependiendo de lo que me parece a mí. Obviamente, entonces, pues eso, a este juego le di la prioridad que bueno, que yo quise básicamente. Vale, vamos a ver qué tal está. Me parecía entretenido, por cierto, este juego lo recuerdo. ¿Hola? ¿Pero si yo no he hecho nada? Pero si, si, si... Pero... 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 ¿Muero? Pero... Pero... ¿Qué, qué, qué? Pero... Eh... Ahí... ¿Qué, qué cojones? Pues yo no sé ni cómo se salta. Es que no sé cómo se salta, tío. Es que... A ver, a ver, a ver. No, 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 no podemos... Sí, claro. Y la miedo, claro. Opciones. Por favor. Acción control. Vale. Eh... Pero... ¿Cómo salto? ¿Hola? No puede ser, tío. No puede ser. Vale. 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 Ahora sí. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí podemos jugar a esto. Eh... Vale. Vale. Ahora sí. A ver, tú que eres muy pesado, tío. No, 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 no. Corre, 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 corre. No, 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 no. Halá, jajaja. Me estoy quedando sin vida. Me estoy quedando sin vida. ¡No, no, no! Me estoy quedando sin vida, lequila. Me estoy quedando sin vida. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Hala, hala, hala! Que me he comido... Venga, va, 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 otra vez, vamos- Me está gustando un mollón La tontería del juego este ¿Pero qué pasa? Ah, claro, que me queda en esta parte ¡Corre! ¡Hostia, hostia, hostia! No, no, tío, no, no, esto es muy heavy Esto es muy heavy, pero si es que están por todos lados Uno me ha tirado un... ¿Pero qué es esto, tío? Ya, me han dado, no sé ¡Hostia! ¿Pero qué me ha dado con un misil? Viene un tren, tío ¡Oh! Me han matado, me han clavado el cuchillo en la cabeza ¿En serio? ¡Corre! No, 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 me queda una vida, puede ser Ahí que me tenía que agachar, tenía que saltar ¿Qué tenía que hacer ahí, por favor? ¿Qué tenía que hacer ahí? Venga, ahí viene, ahí viene, ahí viene Me han matado, me han matado ¡Eh, eh, eh! El de arriba, el de arriba, el de arriba Son los de arriba, tío, los que me han jodido ahora ¿En serio? ¿En serio que es lo que me están costando, tío? No, 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 no he perdido Ah, vale, vale, vale No he perdido, sí, me quedo una vida solo ¡Uh! Ya no me queda ninguna Ya no me queda ninguna vida Ah, era Chuck Norris ¿Qué cojones? No se les parecía mucho ¡Hala! Que me he caído sin querer Que me he caído sin querer Vale, empezamos aquí ¡Hostia! Vale Soy malísimo este juego, tío ¡Uh! ¡Lol! La hostia que me he comido ahí, loco No he muerto, ¿no? Creo que sí, no sé Joder, no me ha dado tiempo, tío No me ha dado tiempo a verlo venir ¡Hombre! Hostia La que me han dado A ver, vamos a hacer una cosa Tengo un problema Tengo un problema, tengo un problema, sí Tengo un problema, y es que Digamos Vale, digamos Que a mí El saltar Con control No, 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 no No me hace bien No me hace bien No me hace bien Porque me raya mucho Me raya mucho Me raya mucho Vamos a cambiar el disparar Por... Así... ¡Así sí! ¿Vale? Así sí Venga, vamos a probar otra vez Venga Vale, vamos a ver ahora Es que cuando los controles no están como uno está acostumbrado a jugar Vale, saltar con el la barra espacio, pues... te raya la cabeza, al menos a mí ¿Sabéis? ¿Sabéis? Entonces era un poco... Eh, porque este no... Ese no moría Vale Y ahora la putada es que me acostumbra con el control a saltar Y la estoy liando Y la estoy liando Porque sin querer ha dado el control O sea, es muy heavy esto Vale, vamos Jeje, vamos ahora No, 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 no Que no veo, que no veo, que no veo Vale, 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 vale Perfecto Ahora sí, eh Ahora sí Esto ya es otra cosa A ver A ver, a ver, a ver estos No, no, tengo que tener cuidado con esas granadas Uh, otra granada ahí, tío Uh Me voy No tengo vidas, no tengo vidas No tengo vidas No, tío, un cuchillo en el cuello, tío Es eso muy... Muy hardcore, tío Eso muy hardcore El cuchillo en el cuello Au, esa hoja sí que me ha caído Uh Jeje, casi me dan No Agáchate Vale Cuidado que te tiran Es que te tiran granadas Uff Menos mal Vámonos, 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 vámonos Ahora sí Bueno, eso ha sido otro error como antes, ¿vale? Lo siento Vale, ahora estamos donde antes Uh, pero tío, si he saltado bien, he saltado bien Me dan el pie, me dan el pie Hostia Cómo se me ha quedado el cuerpo, ¿no? He perdido toda la vida, tío Madre mía, qué mal Vamos Vamos, último intento Último intento y lo que salga ya Porque si no... Casi, casi, casi Vale, ahora sí, eh Ahora sí, eh Ahora sí, ha sido mejor que antes Es que antes ¡Corre! Uh, no llegaba, eh ¿Qué me estás contando ya? ¿Ahora esto qué? Jajaja ¿Ahora esto qué? Jajaja Jajaja Menos mal, tío Menos mal, tío Menos mal No, tío Me he tenido que comer ¿En serio me he tenido que comer eso? Va Va A ver Joder Ese que me... Ese llevaba... Me he caído, me he caído, me he caído Porque me ha faltado velocidad, eh Me ha faltado velocidad, eh Corre, corre Vale Vale ¿Por qué me han roto...? ¿Por qué me han dicho eso, tío? ¿Otra vez igual que antes? ¿En serio? Uh No, no he saltado, tío No he saltado, no he saltado Mira que lo he escuchado con un saltado Va, último intento, ya sí, eh No llego, no llego, sí llego No llego, ahí no llego Si te quedas muy atrás te pasas eso, eh Va, último, ahora sí Y no le puedo hacer nada, eh Por mucho que le dispare, no le hago nada Y no le puedo hacer nada, eh Vale, ahora sí, ahora sí lo pasas, ¿eh? ¿Helicóptero otra vez? No No, helicóptero no Sí, también Helicóptero y este que me ha dado ahí A ver, dónde nos hemos quedado ahora ¿Dónde antes o...? Este es otro Vale Madre mía Madre mía Madre mía ¿En serio? ¿Hola? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? No hay que esquivar los coches y ya está Ah, puedo disparar ¿Qué? 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 ¿Me han disparado? Porque me han dado, me han dado O sea Digo que Vale, vale, vale O sea, yo me he controlado con ellos Amigo Don, don He muerto, tío Ah, pero sigo vivo, sigo vivo Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Ahora sí que ya he muerto finalmente, ¿no? Este es tan interesante el juego En serio, ¿eh? No, 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 tío Me he vuelto a morir, pero... No puedo pasar por allá Ahora sí, corre No hay Lola Lo que me la balsa Hostia Que, que, lo, tío Este es tan interesante el juego En serio, última, ya Última, última Me vicia, me vicia Uff joder 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 no, no ah, tengo otro más venga, va no, esa ya esa ya, no, no en fin, hasta aquí el gameplay de hoy top 10 no, no, entro ni en el 10 ni en el 10, o sea hasta aquí el gameplay de hoy, espero que os haya gustado si es así, ya sabéis, dejad un like, compartirse, suscríbete, suscribiros para estar dando buen contenido, ya sabéis, apoyarme y nos vemos en el siguiente gameplay, un saludo, chao cuidaos, chao